Bien, ácido-base en química orgánica, por supuesto. Eso es lo que nos convoca ahora. Y lo primero que vamos a comenzar a hacer es definir los conceptos. Primero, vamos a comenzar con una teoría sencilla, la teoría de Arrhenius. Según Arrhenius, un ácido es una especie que libera protones en disolución acuosa. Cuando decimos en disolución acuosa nos referimos a, obviamente, una disolución de agua versus una base que, según Arrhenius, según su definición, la base es la especie que libera aniones hidroxilo en disolución acuosa. Ahora, esta definición se va a quedar corta para poder definir algunos tipos de bases especialmente particulares, como las bases orgánicas, como las aminas, porque directamente una amina no tiene hidroxilo para ser liberado. También para poder definir algunos ácidos que no tienen protones. Entonces, vamos a ir de a poco introduciendo algunos ejemplos para que puedan consolidar esto. Yo sé que en química general ustedes ya vieron conceptos de ácido base, pero acá va a ser siempre el enfoque aplicado a la química orgánica. Entonces, esta es la definición de Arrhenius y podemos inmediatamente pensar en un ejemplo característico, como lo son los ácidos minerales, HX, donde X es cloro, bromo o yodo. Estos serían ácidos minerales fuertes. Cuando decimos que el ácido es fuerte, significa que libera el protón en disolución acuosa en un 100%. Entonces, tenemos una disociación de la molécula del 100%. La entrega es absoluta. No hay una flecha de equilibrio químico. Nótese que ahí ustedes tienen la flecha para un solo lado, porque no hay equilibrio químico. Ahora, ¿por qué el ácido libera el protón? ¿Quién es el responsable de que esto suceda? Principalmente el medio, en este caso el agua. Por lo tanto, si nosotros queremos dibujar el proceso desde el punto de vista de un mecanismo, tendríamos que, en realidad, lo que está ocurriendo es que si el ácido estuviese puro, sería una molécula covalente, por ejemplo, el ácido clorhídrico, pero es el medio, en este caso el agua, la que permite la captura protónica o la liberación del protón. Es el agua la que capta el protón y genera la ruptura heterolítica del enlace HX. Y esto va a ocurrir con una disociación del 100%. Tenemos entonces que se forma una molécula de hidronio más el X-. En todos estos procesos de disociación del 100% no hay un valor de constante, o, en otras palabras, la constante del proceso, entendida siempre como las concentraciones molares de productos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido por la concentración de los redactantes elevadas a sus coeficientes estequiométricos, en este caso no hay un valor, o sea, es infinita. ¿Por qué? Porque se forma 100% de producto, la disociación es completa. Bien, creo que ahí han recordado un poco la definición y pregunta, ¿por qué dentro de los ácidos minerales fuertes, clorhídrico, bromídrico y yoídrico, no incluía el ácido fluorhídrico? Entonces, el HF, cuidado, ya la pregunta es, ¿por qué este no fue incluido en la lista? ¿Por qué el ácido fluorhídrico no fue incluido en la lista? Porque no es un ácido fuerte. El ácido fluorhídrico es un ácido débil en disolución acuosa. Y yo les podría preguntar, ¿por qué es débil? Y de ahí ustedes aplicarían los criterios de estabilidad y reactividad de química orgánica, también se les envió el material para que repasaran eso, y se debe a lo siguiente, nótese que cuando el ácido se disocia, se está generando un anión X-. El anión tiene una acumulación de electrones, una elevada densidad electrónica. Los electrones quieren estar juntos o separados para que el átomo, en este caso, sea estable. ¿Qué es lo más conveniente, según el sentido común? ¿Que los electrones estén aglutinados o que estén separados? Que estén separados, porque de esa manera se minimiza la energía de repulsión. Entonces, vamos a tener que, a mayor volumen de X, eso implica mayor estabilidad. A mayor volumen de X, mayor estabilidad. El anión se estabiliza mejor porque separa más los electrones. Pero en el caso del ácido fluorídrico, se genera el anión fluoruro, que es muy pequeño, es considerablemente reducido en volumen. Desde el punto de vista químico, uno dice que el anión fluoruro es lo que se conoce como un átomo, o un ion, en este caso, duro, entre comillas. Así que, cuidado. No lo olviden, el ácido fluorídrico no es un ácido fuerte, es un ácido débil. Va a haber una disociación parcial, en medio acuoso va a haber un equilibrio químico, por lo tanto, y entonces va a haber una constante de acidez para ese ácido. Bien, ¿qué otros ácidos minerales fuertes conocen ustedes? Pero veamos primero, respecto al HF ya, porque los veo con cara de duda, si es que hay algún valor reportado en literatura. Dice que el ácido fluorídrico tiene un valor de constante de 10 elevado a menos 3. Entonces, lo dejo expresado acá, para cerrar la idea, perdón, ácido fluorídrico es un ácido débil, entonces en disolución acuosa tenemos un equilibrio, y este equilibrio tiene una constante de acidez igual 10 elevado a menos 3. Recuerden que la constante es la concentración molar de protones por la concentración molar de fluoruro en el equilibrio dividido por la concentración molar de ácido fluorídrico en el equilibrio. O sea, en este proceso tenemos que las concentraciones de producto son mil veces menor que las concentraciones de reactantes, porque es del orden de 10 elevado a menos 3. Considerablemente menor los productos que los reactantes, o sea, el equilibrio está desplazado hacia los reactantes. Es un equilibrio que está fuertemente desplazado hacia los reactantes, es un equilibrio suprimido en otras palabras. ¿Qué otros ácidos minerales fuertes conocen ustedes que calcen con esta teoría de Arrhenius? Bueno, son ácidos minerales fuertes, son también ácidos fuertes, minerales, el ácido sulfúrico, que puede liberar los dos protones, el ácido nítrico, y también, como ácidos orgánicos fuertes, son ácidos fuertes orgánicos, todos los ácidos sulfónicos. Entonces, cuando vean esa agrupación, eso es un ácido sulfónico. Los ácidos sulfónicos son súper útiles para la síntesis de, por ejemplo, detergentes, para la síntesis de sulfonamidas, que son fármacos. Así que son grupos, es un grupo funcional relevante hoy día desde el punto de vista industrial. El protón que está ahí es el protón que se libera fácilmente. Bien, cualquier duda que vayan teniendo, van elevando la mano nomás, vayan consultando con confianza. Y, por supuesto, nosotros ahora, lo que nos convoca en química orgánica, bueno, ¿y qué sería un ácido débil? Un ácido débil es cualquier especie que no libera el protón con un 100% de disociación en medio acuoso. Un ácido débil, por excelencia de la química orgánica, que es que el entorno químico no lo altera, es el ácido carboxílico. Entonces, nuestra definición principal, el grupo funcional ácido por excelencia de la química orgánica, y que no pueden olvidar para la prueba, corresponde al ácido carboxílico. Entonces, un ácido, pero débil, es cualquier ácido carboxílico. O sea, la agrupación del tipo R, carbonilo, hidroxilo. Un ácido carboxílico, común y corriente, tiene un valor de pk sub a de alrededor de 5. Bueno, aquí planteo la pregunta, si es que en química general alcanzaron a ver el pk sub a, la expresión del menos logaritmo de la constante de equilibrio. ¿No? Bueno, es el menos logaritmo de la constante de equilibrio, o sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Ejemplo. Consiguiremos el siguiente ácido orgánico, muy sencillo, el ácido acético, CH3, COOH. En medio acuoso, el protón va a ser captado por la molécula de agua, se va a producir la ruptura heterolítica del enlace, y se va a liberar un anión acetato. Y el anión acetato, como ustedes saben, si es que han estado repasando la materia, se estabiliza bastante bien por resonancia. ¿Cómo se estabiliza por resonancia? Porque el par electrónico puede venir hacia el grupo carbonilo. Entonces tenemos que ese grupo, desde el punto de vista electrónico, en realidad es simétrico. Tenemos que hay una estabilización y la carga está deslocalizada en los dos oxígenos. O sea, si ustedes tuviesen que dibujar acá, al margen, ya el híbrido de ese anión carboxilato, lo que tendrían que hacer es CO y distribuir los electrones de esta forma, a lo largo de los dos oxígenos, del carbono carbonílico, y decir que la carga se deslocaliza en los dos oxígenos por igual. menos un medio y menos un medio, esa sería entonces la estructura del híbrido. Y bueno, ese proceso, como les estoy mostrando ahí, es un proceso de equilibrio. El protón no es liberado en un 100%, sino que esto genera especies parciales en el equilibrio. Genera acetato, hidróneo, pero queda agua, por supuesto, que es la que está en el medio, en exceso, y el ácido presente. El ácido acético es el componente del vinagre, del vinagre comestible, así que no es una molécula desconocida para ustedes. Bueno, este proceso, para cerrar la idea del equilibrio químico, y refrescar esos conceptos que deberían haber sido consolidados previamente, vamos a abreviar este proceso de la siguiente forma. Como el ácido H, ácido acético AC, disociándose para generar un protón más el anión acetato. La constante del proceso sería la concentración molar de protón por la concentración molar de acetato dividido por la concentración molar de ácido acético en el equilibrio. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar menos logaritmo. El menos logaritmo se abrevia también como P. La función P es menos logaritmo. Digo función o también podemos decir el operador P porque un operador es un conjunto de instrucciones matemáticas y aquí tenemos un conjunto bien pequeño pero hay dos operaciones matemáticas que son aplicar logaritmo una operación y luego multiplicar por menos uno segunda operación. Por eso que formalmente hablando es un operador un conjunto de instrucciones matemáticas. Menos logaritmo. Entonces tenemos que esto pasaría a llamarse P K sub A vamos a llamar K sub A a la constante de equilibrio genérica porque es la constante de un proceso de acidez que es una constante donde ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está liberando un protón. Entonces por eso que se llama K sub A para diferenciarlo de K sub B esto es la liberación de un protón una constante de acidez P K sub A igual. Bueno y aquí para que a todos les quede claro sería menos logaritmo de y vamos a reordenar un poco esto concentración molar de protones multiplicado por la concentración de acetato dividido por la concentración de ácido acético y resulta de que por las reglas de los logaritmos tenemos que el logaritmo de A por B es igual a alguien recuerda el logaritmo de A más el logaritmo de B la suma entonces el logaritmo en base 10 de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos parciales bueno entonces tenemos que P K sub A sería igual a menos logaritmo de la concentración de protones menos logaritmo de acetato dividido por H AC y puedo colocar ahí otro paréntesis para que lo diferenciemos para que quede diferenciado que no solo le está aplicando logaritmo al numerador sino a toda la expresión fraccionaria bueno esto lo podemos renombrar y quedaría como P K sub A igual notese ahí dice menos logaritmo entonces eso lo vamos a variar como pH menos logaritmo de la concentración de acetato dividido por la concentración de HAC entonces vamos a decir que para cualquier ácido para cualquier ácido la expresión de la ecuación de Henderson Hasselbach ese es el nombre de esta ecuación matemática la expresión de la ecuación de Henderson Hasselbach sería P K sub A igual pH menos logaritmo de en la parte superior tenemos la base conjugada en el numerador la base conjugada dividido abajo el ácido inicial y para el ácido acético el P K sub A es igual a 4.75 en otras palabras la constante de acidez es igual a 10 elevado a menos 4.75 es una constante como pueden ver menor a 1 y como es menor a 1 significa que el equilibrio químico está desplazado hacia los reactantes no hacia los productos ahora ustedes deben saber algunos valores por lo menos saber que el P K sub A de un ácido carboxílico es 5 eso les va a ayudar bastante y va a ayudar mucho cuando estemos también de lleno en la temática de biomoléculas saber que un ácido por excelencia es un ácido carboxílico saber que su valor de P K sub A es alrededor de 5 saber que un ácido lo que hace es liberar un protón al medio acuoso eso va a ayudar muchísimo entonces ya quiero impregnar en ustedes este concepto de que un ácido es una especie que libera un protón eso va a ayudar ahora a entender fenómenos de reactividad química recuerden esto yo sé que si alguien no ha visto nada de esto en química general o previamente sobre cuestiones de equilibrio tienen que repasar el material que se les ha entregado o ir al texto base y leer los capítulos relacionados con estas temáticas yo no puedo inyectar en ustedes la materia de cero para que después ustedes la generen en la prueba no hay manera de que yo estudie por ustedes ustedes son muy capaces y han llegado hasta este punto así que confío en sus capacidades de que con tiempo aún les queda más de una semana puedan repasar y al menos entender lo medular para la evaluación entonces vamos ahora a la otra parte el concepto de base entonces ahí tenemos la otra mitad ahora dice ahí según Arrhenius la base libera hidroxilo en medio acuoso esta definición es súper limitada porque muy pocas bases tienen aniones hidroxilo entonces grupos funcionales recordar que el nombre de eso es hidroxilo ya y alguien me preguntaba profesor tenemos que sabernos los grupos funcionales por supuesto ya van a haber algunas pequeñas preguntas de concepto en la prueba tiene que saberse los grupos funcionales se subió a la plataforma una lista con los nombres de los grupos funcionales eso no es más que retener cierta información y entregarla después verbalizada a la prueba los grupos funcionales ¿por qué son tan importantes? esto no es un fastidio de memorización porque es ahí el punto de reactividad de un compuesto orgánico en el grupo funcional bien son bases fuertes las siguientes bases fuertes todos los hidróxidos como los dos más famosos que ustedes ya conocen el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio ¿por qué? porque liberan el anión hidróxido en medio acuoso entonces tenemos que si esto es un sólido y lo disolvemos en agua va a ocurrir la disociación del 100% entonces es ahí la estructura del anión hidróxido entonces esto libera en un 100% el hidróxido y ese hidróxido es la base por excelencia o sea es el hidróxido el que luego puede ir y captar protones de otra estructura otro ejemplo hidróxido de amonio también NH4 OH NH4 más más OH menos la carga cuidado está sobre el oxígeno no sobre el protón hidróxido de amonio disociación en medio acuoso entonces es básicamente el medio en este caso el agua la que favorece o posibilita la escisión de la molécula ahora hay otras bases fuertes alguien puede decir nosotros también hemos visto los hidruros ya si pero un hidruro no libera directamente hidróxido entonces no entra en esta definición por eso que esta definición la definición de Arrhenius es bastante limitada para definir a una base y ya vamos a hacer varios ejemplos donde vamos a hacer reaccionar estas especies ya pero vamos ampliando la definición entonces ya tenemos la definición de Arrhenius pasemos a la siguiente la definición de Bronsted que lo que hace básicamente es ampliar el concepto de base ok entonces según Bronsted lo hace o si liberan protones y las bases son el complemento entonces ahora vamos a ampliar esto a la definición de Bronsted y Lowry y lo que ellos dijeron es que una base por definición la base es la especie que capta protones en disolución aguosa y ahí sí que esto es tremendamente útil para la química orgánica porque este concepto de captar se aplica súper bien a las aminas entonces ahora pero primero detengámonos un segundo ¿cómo es que este concepto de captar se complementa con el concepto de Arrhenius de liberar un OH? ¿son estas definiciones complementarias o contrapuestas? son todas complementarias no se contradicen entre sí por ejemplo si tenemos la reacción entre el ácido acético y el hidróxido de sodio lo que va a ocurrir es que el anión hidróxido va a captar el protón del ácido para formar una molécula de agua y se va a formar acetato de sodio como sal entonces el hidróxido está captando el protón es la base te decían la base era el hidróxido de sodio que libera el OH sí pero aquí vemos el complemento que es lo que hace esa base ese hidróxido es captar un protón de alguna parte en el medio de reacción que lo estemos ocupando y la flecha va solo en un sentido es un proceso de 100% hacia la derecha porque la captura del protón es total dado que si bien es cierto el ácido es débil en cuanto a su entrega protónica pero el hidróxido de sodio es una base fuerte siempre la especie fuerte desplaza el equilibrio completamente hacia la formación de los productos respectivos bien ahora viene el punto clave entonces esta definición es tremendamente útil para entender por qué las aminas son bases débiles y como ahí está un poquitito saturado a ver voy a mover esto un poco hacia la izquierda ahí sí fijemos el espacio y vamos a decir que gracias a esta definición tenemos que las aminas no confundir con amida grupos funcionales las aminas son bases orgánicas casi siempre bases débiles digo casi siempre porque hay algunos casos de super bases orgánicas que no vamos a estudiar en este curso que son nitrógenos super básicos debido al entorno químico que poseen y que no entra en esta clasificación y se debe principalmente a factores geométricos de la molécula pero no no son casos que vamos a estudiar para efectos de este curso las aminas son bases orgánicas débiles mayormente cuando decimos que la base es débil estamos diciendo que su valor de pk su a notese la amina puede tener tres grupos distintos iguales algunos iguales otros distintos etcétera su valor de pk su a que lo deben conocer para una base sin mayor modificación en su entorno químico es alrededor de nueve entonces ¿qué quiere decir eso? porque hemos visto dos valores de pk su a el valor de pk su a del ácido por ejemplo que es de cinco significa que si usted está en un ph superior a cinco por lo menos dos unidades tiene un 100% de disociación del ácido pk su a nueve para la base si usted está en un ph superior a nueve por lo menos dos unidades se protona en un 100% y eso se puede demostrar de manera directa con la ecuación de Henderson uno hace el cálculo matemático y uno puede ver que la disociación es de un 99,9% cuando hay dos unidades de diferencia ¿entre quiénes? entre el valor de pk su a y el valor de ph del medio vamos a la parte estructural primero entonces las aminas son bases orgánicas débil cuidado no confundir con amidas para ustedes como biólogos es tremendamente importante identificar una amida diferenciarla de una amina R1, R2, R3 porque la amida es la base de los enlaces peptídicos que vamos a ver en el tópico de biomoléculas porque la amida no es básica esta sería la amida porque el par electrónico del nitrógeno está 100% deslocalizado por resonancia hacia el grupo carbonilo tenemos entonces flecha de resonancia ahora seguimos de la imagen y sería R1 oxígeno doble enlace R2 y R3 ahí podemos ver que el oxígeno queda negativo el nitrógeno positivo y lo que estamos generando es 6 átomos coplanares entonces ahí tenemos un plano son 6 átomos coplanares donde el enlace de la amida ha quedado en el centro el enlace está en el centro de este plano que se ha formado o sea las amidas tienen un plano y dejan a 6 átomos coplanares entre sí esto explica por qué las amidas activamos el nombre acá no son básicas porque tienen un nitrógeno positivo debido a esta resonancia y por lo tanto es imposible que dicho nitrógeno se protone o sea que capte un protón positivo dado que ya tiene carga positiva entonces dibujemos algunas aminas y su equilibrio ha sido base así que un segundo para que terminen de copiar para que termine el보 o y y en el 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 ok, y entonces algunos ejemplos de aminas en cuanto base una base orgánica muy empleada es la trietilamina recuerden estructuras de líneas también eso tienen que tenerlo fresco para la prueba esto es lo mismo que dibujarlo así pero nadie se los va a estar dibujando de esta forma desarrollada que demanda tanto tiempo y que finalmente termina siendo más engorrosa, ustedes tienen que saber, y alguien me había preguntado hace poco profesor, ¿cómo puedo yo saber cuántos hidrógenos tiene cada carbono? bueno, porque usted ya sabe la valencia del carbono, química general la valencia del carbono es 4 y si ninguno de ellos está cargado, estos vértices por defecto usted tiene que calcular cuántos hidrógenos implícitos hay en cada carbono 2 en los carbonos intermedios y 3 en los carbonos metiles finales bien, entonces es ahí la trietilamina que químicamente hablando corresponde a una base no nucleofílica nucleofílica estamos introduciendo otro concepto el concepto de nucleófilo que también es parte de los preliminares de este curso pero primero ¿cómo sería el equilibrio? en medio acuoso de esto sería nitrógeno ya con sus 3 grupos de etil más agua y aquí podemos ver una base lo que hace es captar protones en un medio acuoso ahí tenemos la captura protónica es el nitrógeno que tiene su par electrónico disponible que capta un protón y se rompe el enlace protón-oxígeno recuerden que con esas flechas uno ilustra el movimiento electrónico estas flechas son para ilustrar el movimiento electrónico la captura en este caso una flecha completa son dos electrones capturando el protón la flecha completa acá son los dos electrones sigma rompiéndose heterolíticamente sobre el átomo de oxígeno por lo tanto quedaría el nitrógeno en forma de amonio positivo más el OH- equilibrio valor de pk-a ya lo dijimos alrededor de 9 entonces ahí podemos ver que lo que ha ocurrido es una captura protónica se ha protonado para liberar indirectamente el hidroxilo entonces ahí pueden ver cómo se complementan las definiciones porque la tretilamina tenía hidroxilo en la estructura previamente no pero indirectamente liberó una neón hidroxilo por captura protónica del agua por lo tanto se están complementando las dos definiciones la definición de Arrhenius que una base libera hidroxilo y la definición de Bronsted que una base capta protones así que las definiciones no son opuestas sino que son complementarias segundo ejemplo segundo ejemplo ¿qué pasa si tenemos simplemente amoníaco más ácido fórmico? tenemos dos especies débiles una base débil de tipo amoníaco y un ácido débil como lo es el ácido fórmico que está presente en las hormigas las hormigas cuando disparan ácido están disparando este tipo de ácido se han visto documentales de hormigas disparando ácido a otro insecto es ácido fórmico lo que disparan o a veces a animales que se la están comiendo en el hormiguero disparan ácido fórmico entonces el ácido fórmico que tiene un sabor picante tiene dos protones ¿cuál creen ustedes que es el protón ácido? ¿el protón unido a carbono o el protón unido al hidroxilo? al hidroxilo muy bien ¿no es cierto? este sería el protón ácido siempre el protón ácido va a ser el protón unido al heteroátomo salvo situaciones particulares cuando veamos química de carbonilo me van a entender pero el protón ácido por excelencia es el protón que está unido al heteroátomo en este caso el heteroátomo es el oxígeno heteroátomo en química orgánica es cualquier átomo que es diferente a el carbono los heteroátomos más comunes para efectos de este primer bloque van a ser siempre los heteroátomos no metálicos como oxígeno nitrógeno azufre o halógenos por lo tanto lo que va a ocurrir es que el NH3 capta un protón se rompe terolíticamente el enlace y tenemos formación de amonio NH4 más y liberación de un anión carboxilato que ya vimos se estabiliza por resonancia así que la carga no está solamente en un oxígeno sino que está en ambos un carboxilato derivado del ácido fórmico o sea un formiato a ver pregunta si en la prueba estuviese estudiando la parte de teoría en la C valencia ese nitrógeno del amonio ¿qué hibridación tiene? muy bien SP3 ¿qué geometría molecular tiene? perfecto ángulo de enlace ¿cierto? muy bien 109,5 ya van a haber preguntas de ese tipo se van a dar algunas moléculas sencillas para que ustedes determinen la hibridación los ángulos de enlace y la geometría formiato la misma pregunta pero el carbono que está ahí ¿qué hibridación tiene? muy bien SP2 tiene tres enlaces ya hacia el oxígeno hacia el protón que está dibujado explícitamente yo lo pude haber omitido porque es un protón unido a carbono entonces se pudo haber omitido cuidado en la prueba y el oxígeno entonces SP2 ángulo de enlace el ángulo 100 120 grados ¿y cómo se llama esa geometría? perfecto geometría trigonal plana muy bien entonces por lo menos las tres hibridaciones y sus respectivas geometrías las tienen que conocer SP SP2 SP3 bien hasta ahí tenemos las dos definiciones que por muchos años fueron las más importantes la definición de Arrhenius la definición de Bronsted pero todavía quedamos cortos para explicar algunos fenómenos y por eso que vamos a introducir una tercera y última definición que corresponde a la definición ácido base de Lewis entonces ahora sí tengo que mover la imagen definición de Lewis y esta es más abstracta así que pongan atención tenemos que un ácido según Lewis es una especie o es formalmente hablando un átomo con un orbital vacío mientras que una base según Lewis es un átomo con un par electrónico disponible para ser compartido entonces aquí hay dos cosas tenemos un orbital vacío versus un orbital lleno o un par electrónico disponible entonces es ahí el complemento orbital vacío versus orbital lleno entonces ¿qué puede ocurrir si algo tiene un orbital rico en electrones y el otro tiene un orbital vacío que reaccione esa sería una reacción ácido base según Lewis y por lo tanto es la definición que nos da los conceptos de nucleófilo según Lewis según esta definición la base sería un nucleófilo y el ácido sería un electrófilo entonces el nucleófilo ¿qué va a ser formalmente hablando una especie rica en electrones entonces el nucleófilo es una especie rica en electrones lo vamos a abrir como NU puede tener carga eventualmente si es que tiene carga va a ser siempre carga negativa profesor y si no tiene carga si no tiene carga es rico en electrones y punto o sea va a tener por lo menos un par electrónico como dice la definición disponible mientras que el electrófilo va a ser una especie y cuando decimos especie nos referimos a un átomo o a una molécula entera es para poder ampliar un poquitito la visualización una especie pobre en electrones o sea es una especie electro deficiente y que pasa si tiene carga en el caso de que sea un ion siempre va a tener carga positiva entonces ahí tienen el complemento lo podemos abrir como E simplemente de electrófilo nucleófilo y electrófilo y el 99% de la química orgánica es reacciones entre nucleófilos con electrófilos por eso que estos dos conceptos son tan importantes se enseñan desde un comienzo para que ustedes lo puedan aplicar al resto del curso o en todas las reacciones siempre vamos a buscar ¿qué cosa? el par nucleófilo electrófilo el nucleófilo ataca al electrófilo ¿cómo es eso de ataca? reacciona el nucleófilo reacciona con el nucleófilo el nucleófilo golpea al electrófilo con su par electrónico se genera una colisión efectiva porque el nucleófilo tiene electrones el electrófilo no tiene electrones o es deficiente en electrones entonces se atraen y por lo tanto se genera un enlace o algún tipo de reacción así que prácticamente toda la química orgánica es este concepto nucleófilo y electrófilo muy bien ¿qué sería entonces un ácido? pensemos un poco ¿cómo aplicamos esta definición de Lewis? recién vimos que el ácido liberaba protones entonces preguntémonos ¿el protón dónde clasifica? entonces el protón clasifica como ácido porque es 1s0 o sea es una especie con un orbital vacío por eso que es un ácido según Lewis tenemos acá orbital vacío entonces ahí vemos el complemento el protón es ácido porque es un protón literal con un orbital vacío o sea es un átomo cationico de hidrógeno que no tiene el electrón no tiene ese nivel lo podemos entender como que es un orbital vacío y ese es un concepto abstracto sin duda alguna porque ¿un orbital vacío existe? no porque un orbital ¿qué es lo que es? la región de máxima probabilidad donde encontrar un electrón y si no hay electrón la región no existe esto no es como un hotel donde una habitación puede estar ocupada o vacía acá la existencia del orbital se debe a la presencia del electrón ambas cosas son inseparables pero para efectos pedagógicos es un orbital vacío otro ejemplo el caso del boro entonces tengo ese caso y el segundo caso es el caso del boro el boro neutro escribo boro neutro porque el boro neutro muy importante posee octeto incompleto de 6 electrones posee octeto incompleto de 6 electrones por eso que el boro es tan reactivo y es tan importante en la química orgánica moderna porque permite ciertos acoplamientos dado que tiene un orbital vacío entonces ejemplo b f3 ¿qué le sobra al boro? un orbital vacío ¿de qué tipo? pz ¿por qué? porque el boro vamos a mover ahí el boro es un híbrido sp2 y como es un híbrido sp2 eso significa que es trigonal plano sus ángulos de enlace flúor boro flúor son de 120 grados entonces vemos acá que hay una deficiencia electrónica hay un orbital vacío pz0 podemos escribirlo ahí de hecho pz0 y al otro lado un ácido de Lewis bueno recién estábamos viendo el caso del amoníaco el amoníaco era una base profesor sí era una base y coincide con la definición de base de Lewis ¿por qué? porque tiene un orbital en ese caso ese es un orbital sp3 lleno tiene ahí como ustedes pueden ver un par electrónico sin compartir entonces ahora viene el complemento ahora hagan el clic ahí por así decirlo mental en que tengo una especie rica en electrones y tengo un orbital vacío una cavidad entonces tenemos el par electrónico y tenemos una cavidad y por lo tanto químicamente puede ocurrir un enlace o sea una reacción porque una especie está rica en electrones la otra especie está pobre en electrones una especie es electroenriquecida la otra es electropositiva o sea delta menos delta más atracción electrónica enlace químico entonces ahí yo creo que se hace vida en ti por eso que vamos a dibujar ahora qué va a pasar si mezclamos estas dos sustancias ustedes ya están prediciendo reactividad química si los mezclamos entonces vamos para abajo lo voy a volver a dibujar si los mezclamos mire podemos entenderlo de esta manera para que le sea más fácil la visualización tenemos ahí el hidrógeno bueno hacia atrás no es cierto allá va el otro hidrógeno hacia acá hidrógeno y lo vamos a hacer reaccionar con el BF3 el BF3 tenía flúor tiene hacia adelante el otro flúor tiene el otro flúor todo trigonal y le sobraba un orbital vacío entonces qué va a ocurrir ahí entonces tenemos el nucleófilo usted lo tiene que identificar siempre se le va a preguntar cuando hay un ejercicio de reactividad cuál es el nucleófilo cuál es el electrófilo el nucleófilo es el amoníaco el electrófilo es el trifluoroborano y por lo tanto flecha de reacción la flecha va siempre desde el nucleófilo hacia el electrófilo nucleófilo hacia electrófilo y ahí deténgase un segundo porque tenemos que claro va a ocurrir la reacción química pero qué pasa con los octetos en el primer caso ya antes de dibujar el producto el aducto que va a generarse tenemos que el nitrógeno posee octeto completo tiene ocho electrones de octeto pero el boro posee octeto incompleto de seis electrones y puede existir así porque el boro no tiene otra posibilidad ya por eso que es reactivo insisto pero ahora al formarse el enlace covalente tenemos que se forma esta especie ¿no? donde el boro ha quedado con carga negativa y el nitrógeno con carga positiva la especie que se acaba de formar es un suiterion o sea es una molécula que tiene carga neta igual a cero pero internamente hay cargas pero la suma total da cero y ese concepto de suiterion no lo olviden nunca porque lo vamos a ver en biomoléculas ya pregunta ¿y cómo están los octetos ahora? los octetos sirven para entender la reactividad química tengo un boro con elevada reactividad química porque tiene octeto incompleto entonces este boro tiene elevada reactividad química tiene octeto incompleto pero ahora todo se ha estabilizado porque nótese el nitrógeno cuántos electrones tiene de octeto y ahí voy a marcarlo para que a todos les quede claro recuerden que cada enlace sigma son dos electrones ya cada enlace sigma son dos electrones entonces quiero que usted cuente y me diga cuántos electrones de octeto tiene el nitrógeno y si ¿cómo lo hago? bueno si es que ya ha estado viendo los videos de repaso de todas estas temáticas tenemos que los electrones compartidos son esos tenemos en total orbitando sobre el nitrógeno ocho electrones ¿y cuántos son los electrones compartidos sobre el boro? bueno tendrían que ser los propios hagámoslo con un destacador de otro color más estos de ahí que son compartidos ¿cuántos en total también? también tiene ocho electrones sobre sí entonces tanto sobre el nitrógeno perdón como sobre el boro tenemos un total de ocho electrones en cada átomo o sea ahora todos tanto nitrógeno como boro poseen octeto completo ahora algunas preguntas que surgen sí pero profesor el nitrógeno ahora quedó positivo no debería estar deficiente está con un electrón menos de valencia porque electrones de valencia inicialmente tiene cinco ahora tiene cuatro electrones de valencia pero el octeto los compartidos que son los que dan la estabilidad siguen siendo ocho electrones así que no ha perdido estabilidad y el boro tiene un electrón de valencia más pero sigue teniendo o mejor dicho ha ganado octeto completo bien ejercicios donde vamos a integrar todo lo que ya deberían saber teoría de la c-valencia criterios de reactividad y estabilidad resonancia isomería 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 geométrica isomería estereoisomería ácido base e introducción a la reactividad entonces uno vamos a ir integrando todo así que no no es solamente de un tipo de ejercicio de ahí les voy a decir qué es lo que se va a preguntar en cada caso ya así que por favor anoten ahí la siguiente molécula ya este compuesto que acabo de dibujar corresponde al ácido salicílico el ácido salicílico no es otra cosa que el extracto de la corteza del sauce el ácido salicílico se ocupa como fármaco es un queratolítico sirve para adelgazar el estrato corneo y que los fármacos puedan atravesar mejor la piel también tiene propiedades antisépticas analgésicas y antiinflamatorias y el ácido salicílico es la base para sintetizar la aspirina a partir de ácido salicílico con anidrio acético se puede sintetizar aspirina bien silencio por favor concéntrense en los ejercicios las preguntas van a ser primero vamos a determinar la fórmula del compuesto entonces lo primero es la fórmula ya y ahí necesito que se vayan concentrando y me digan cuántos carbonos tiene este compuesto ya los vamos a marcar para que todos lo puedan apreciar en el anillo de benzeno tenemos 6 ¿dónde está el séptimo? en el ácido muy bien o sea en el carbono carbonílico por lo tanto desde el punto de vista de la nomenclatura ese anillo es un benzeno y tenemos ahí que la agrupación CO sola siempre se le denomina carbonilo grupo funcional insisto espero que estén tratando de memorizar los nombres son preguntas simples pero todo el grupo funcional si ustedes ahora ven el entorno completo de eso ese no es un carbonilo solo el carbonilo solo no existe siempre tiene algo unido al lado un carbono un protón un hidroxilo como en este caso o sea lo que tenemos ahí es un ácido carboxílico entonces aquí ya hay una pregunta resuelta que era la pregunta ¿qué es lo que es esto? según las definiciones que acabamos de ver de ácido base es un ácido y el nombre lo dice bueno la fórmula sería entonces C7 y ahora hidrógeno y aquí es donde siempre se equivocan en la prueba porque no añaden los hidrógenos implícitos a la estructura alguien va a decir H2 no pues esto no tiene solo dos hidrógenos son dos hidrógenos los que están unidos a los heteroátomos al hidroxilo y al OH pero en total ¿cuántos hidrógenos tiene la estructura? voy a maximizar la estructura ya para que la analicen bien y lo que estamos diciendo entonces es acá el OH tiene un hidrógeno el hidroxilo tiene otro ah bueno ahí hay otro nombre ya porque parte de las preguntas es darle nombre a los grupos funcionales ¿qué es esto? cuando una molécula tiene un OH funcionalmente hablando es un al alcohol ya bien como el alcohol en este caso está unido a benceno más finamente ya el nombre esto se llama tenol y el OH solo aislado recibe el nombre de grupo hidróxilo pero ya saben el OH solo aislado no existe a menos que estemos en un medio acuoso y se haya liberado de otra molécula grupo hidróxilo pero el grupo funcional lo que ustedes responderían ¿qué es esto? desde el punto de vista de un grupo funcional es un alcohol bien entonces ya llevamos dos hidrógenos ahí pero los otros hidrógenos que son parte de la estructura están en el anillo de benceno ¿cuántos hidrógenos hay por ejemplo en este carbono? uno solo porque ya tiene nótese ya tiene acá dos enlaces uno sigma y uno pi otro enlace sigma entonces tenemos un hidrógeno seguimos con el carbono adyacente ¿cuántos tiene? también uno en la parte de abajo y finalmente bueno ahí yo creo que ya lo visualizaron el último cuidado que el carbono que sigue no tiene hidrógeno su valencia está completa el carbono carbonílico también tiene la valencia completa no hay más entonces tenemos cuatro más dos seis este siete H6 o ¿qué colocamos ahí? tres muy bien entonces encontraron la fórmula se les va a preguntar en la prueba por fórmulas pequeñas moléculas donde tienen que hacer este análisis de entender la molécula ¿cuál es el fastidio de esto? ustedes dirán pues bueno yo el día de mañana voy a dibujar esto en mi tesis con un software y se acabó el problema pero no puede ser que usted no tenga idea de lo que esté dibujando tiene que entender la estructura saber cuántos hidrógenos implícitos hay en cada átomo segunda ya segunda parte o segunda pregunta ya hemos respondido también otras cosas ahí implícitas dos B ¿cuál es el valor de Pk sub A estimado de este compuesto? o sea tienen que analizar primero esto es un ácido o una base ya lo dijimos esto es un ácido porque dentro de la estructura química tenemos un ácido carboxílico y los ácidos carboxílicos en medio acuoso liberan un protón entonces usted dice esto es un ácido puede liberar protones en medio acuoso y los ácidos carboxílicos tienen valores de Pk sub A de alrededor de 5 usted mira y tengo que saberme todos los valores de Pk sub A por lo menos tiene que saber que un ácido es alrededor de 5 y que una amina es alrededor de 9 ahora el valor exacto de este ácido no es 5 es mucho menor es alrededor de 2 la pregunta es por qué entonces es un ácido puede liberar un protón de cuál OH este OH cuál es el OH del ácido carboxílico de este grupo no del fenol cuidado ya ese es el protón ácido el del ácido no el del fenol el fenol tiene otro valor de Pk sub A pero todavía no vamos a entrar ahí entonces puede liberar la pregunta es por qué ese protón se ha vuelto tan ácido porque el valor real el Pk sub A del ácido salicílico real se los puedo dar inmediatamente 2.97 ese es el valor real entonces entonces por qué bajó entonces es ahí ya una pregunta respecto a qué es lo que ha ocurrido en realidad cuando el valor de Pk sub A es menor al valor estimado que ya sabemos que alrededor de 5 se dice que el ácido ha incrementado su acidez es más ácido de lo esperado entonces tenemos que es más ácido de lo esperado por qué se ha incrementado su acidez cuál es la razón de que ese protón se entregue con mucha mayor facilidad que el valor habitual de Pk sub A 5 cuando un Pk sub A es menor entonces que el valor 5 es más ácido de lo habitual contra más pequeño es el valor de Pk sub A para un ácido carboxílico el ácido es más fuerte entonces más ácido de lo esperado significa que es más fuerte más fuerte que un valor de 5 ¿cuánto más fuerte? estamos 2 unidades por debajo de 5 100 veces más fuerte como ácido bueno la explicación para eso es una explicación estructural y es la siguiente el ácido ve incrementada su acidez debido a que el protón está formando un puente de hidrógeno intramolecular tenemos ahí un puente de hidrógeno intramolecular o también conocido como quelación puente de hidrógeno intramolecular y ese puente de hidrógeno intramolecular usted lo puede entender como que el protón en cuestión que es el protón ácido pregunta si está siendo entre comillas tironeado tanto por la electronegatividad del oxígeno hidroxílico propio del ácido como por este otro oxígeno que lo está tironeando de aquí abajo por este puente de hidrógeno lo está tirando ¿no es cierto? pregunta si está siendo tan fuertemente ¿no es cierto? tirado desde dos partes es más fácil o más difícil que salga porque ¿qué es lo que va a hacer el ácido? mire el ácido para que sea ácido tiene que romperse el enlace que estoy marcando ahí entonces si aquí abajo tengo algo que lo está tirando hacia afuera ese enlace se va a romper más rápido o más lento más rápido porque está siendo tironeado por una fuerza adyacente entonces se incrementa su acidez ya esa es la explicación esta energía o esta aquelación está tirando al hidrógeno haciendo que salga más fácilmente de su grupo ácido carboxílico muy bien si vamos a determinar la hibridación la geometría y el ángulo de enlace para los siguientes átomos voy a volver a dibujar la molécula usted en su cuaderno si quiere trabaje sobre la misma ya y entonces voy a ir marcando ahí algunos átomos x y z ya tenemos esos 3 x y y z la pregunta es para cada uno de estos determinar rápidamente hibridación geometría ángulo de enlace son muchas hibridaciones miren para esta prueba y para este curso vamos a estar siempre trabajando con sp sp2 sp3 pero hay más si claro sp3d sp3d2 hibridaciones complejas no vamos a ver nada de eso tal vez en algún momento si usted se ve la necesidad de hacer un estudio de un compuesto órgano metálico cosa que dudo ahí va a echar mano de alguna teoría más compleja pero para efectos de este curso y de esta prueba no es necesario sp sp2 sp3 si lo entiende en profundidad debería ser fácil para usted ahora ¿cómo encontraba la hibridación? bueno maximizemos la imagen en alguno de los videos que les compartí para que repasaran enseño un método muy simple un video que dura no sé como 20 minutos o algo así para encontrar la hibridación sin estar dibujando los orbitales y todo eso ya eso es para la explicación conceptual vamos a calcular el número de hibridación del átomo que va a ser igual a enlaces más pares electrónicos y cuando digo enlace enlace simple enlace doble o enlace triple solo se va a considerar como si es un enlace entonces el número de hibridación es enlaces más pares electrónicos sin compartir en el caso de x bueno x que es lo que es x es un átomo de carbono el que está ahí pregunta ese átomo de carbono x voy a marcarlo cuántos enlaces tiene cuidado acabo de decir que el enlace doble o triple o el que sea usted lo considera como uno entonces aquí tiene un enlace doble y dos simples en total cuántos tiene 3 le sobró algún par electrónico sin compartir pero al carbono no entonces el número de hibridación es 3 lo que significa que hibrida tres orbitales s p 2 ahí hay tres orbitales el s y 2p voy añadiendo p tres orbitales un s con 2p es sp2 y de ahí el resto ya tiene que retener algunas cosas de memoria como que tres enlaces se distribuyen con una geometría trigonal plana ese carbono es por lo tanto trigonal plano ese carbono por lo tanto tiene ángulo de enlace de 120 grados entonces lo puedo marcar por ejemplo este enlace voy a marcar uno solo pero todos sus enlaces son de 120 grados profesor y el que está para el otro lado 120 o sea 360 dividido 3 120 este de acá también es 120 y el que está acá entre medio hacia el anillo también es 120 todos sus enlaces son de 120 grados 120 hacia el anillo 120 acá entre medio el carbonilo también 120 tribunal plan bien vamos al y ahora alejamos la imagen ahí para que todavía se vea y que es y un oxígeno ya número de hibridación cuántos enlaces tiene el oxígeno dos más le sobró algún par electrónico y ahí usted me va a decir cómo se sobró el sor ya es lo mínimo tiene que saber las valencias de los átomos en el caso del oxígeno el oxígeno tiene valencia 6 entonces ahí no están dibujados pero como usted se sabe las valencias y va a haber algún dato en la prueba va a haber una pequeña tabla periódica en la primera página para que por último lo revise ahí así que no hay excusa el oxígeno tiene valencia 6 así que hay dos parélectrónicos que ahí no estaban dibujados eso es parte del razonamiento que usted tiene que emprender y por lo tanto el número de hibridación sería 2 más 2 más 4 2 más 2 porque son pares electrónicos entonces enlaces más pares electrónicos perfecto eso me da un total de 4 y significa que hibrida 4 orbitales sp3 porque 3 más 1 4 ¿qué más tiene que recordar? 4 ¿cómo se distribuyen 4 enlaces o 4 pares o 4 cosas en el espacio? tetraédrico pero eso sería la geometría electrónica geometría electrónica tetraédrica entonces usted va a decir pero significa eso que ese oxígeno es un tetraedro molecular cuidado diferenciamos los términos cuando dibujamos el oxígeno y tenemos lo siguiente el oxígeno y tendría esta estructura líneas esquemáticas sobraron dos pares electrónicos sin compartir que los voy a ilustrar como si estuvieran en estas posiciones profesor eso es un enlace hacia los pares no ya esto no es un enlace esto no es otra cosa que una línea representativa del tetraedro para entender la disposición angular entonces ¿qué más tiene ese oxígeno y? está unido a un protón y está unido al resto de la molécula llamémosle R a todo lo demás ya entonces electrónicamente es un tetraedro pero molecularmente borre de su imaginación los dos pares electrónicos si usted borra de su imaginación los pares electrónicos cuyo tamaño es despreciable ¿qué forma geométrica le queda entre el protón el oxígeno y el resto de la molécula? ¿una línea o un ángulo? ¿eso que queda ahí es lineal o angular? angular porque no tiene 180 grados de separación entonces la geometría molecular es angular porque ahí se forma un ángulo y ese ángulo protón oxígeno R ¿qué valor tiene? si fuera un tetraedro perfecto ¿qué valor tendría? 109,5 pero dado que sobraron dos pares electrónicos si vieron los videos cuando sobran pares electrónicos ¿qué ocurre? los ángulos se reducen entonces en este caso el valor va a ser más cercano a 107 para que ahora puedan salir a recreo Z el último S es fácil volvemos a alejar un poquito la imagen ya para que se vea la estructura Z corresponde a un átomo de ¿qué es lo que hay ahí? carbono muy bien entonces ¿cuántos enlaces tiene Z? 3 1 doble y 2 simples ¿cuántos pares electrónicos? Z nótese que ahí está ese carbono Z ese carbono Z tiene un enlace doble 1 simple y 1 simple su valencia está completa 0 pares electrónicos tiene hibridación SP2 y geometría trigonal plana ya sabemos que el ángulo para eso es 120 grados entonces ahí usted puede ilustrar que este ángulo es de 120 3 5 2 6 6 6 10 11 12 12 something 12